...de este deporte a principios del siglo pasado. 1.800 metros, como ven, la pista de arena. Todas las carreras de la jornada de hoy serán esa pista de arena y fibra. Cinco los participantes que van a tomar la salida en esta carrera reservada para Amazonas y Gentleman. Carrera para jinetes no para jokies no profesionales. Aquí les presentamos a los participantes. Dix Lesio con la mantilla número uno. Del Cosa con el dos, el lince número tres. La gobernadora número cuatro, Samsara Mantilla, cinco. Ramón Martín en el paddock. Montará el favorito al número tres, el lince. Este es en Diego Sarabia. Nicolás Andejulian. La amazona, Gema Gálvez. Y la amazona también, Cristina Huesa. Los cinco, la amazona siguiente, que van a tomar parte de esta primera carrera. Y ahí tenemos el que está de espaldas, precisamente es el hijo, que es Francisco Jacotot también. De quien esta carrera va en su honor, en su nombre, en su recuerdo, Francisco Jacotot. Ahí tenemos al hijo. Suponemos que se han encargado de hacer el honor en la entrega de trofeos. Los dos participantes a la espera de que se dice la bandera azul. Y ahí tenemos a Paulino García, ex-jockey. Y ahora el encargado, cada domingo, de tener esa bandera blanca que visualizan los jockeys. Los operarios desde cajones. Ahí tenemos el número dos, Del Cosa. Con la monta de Diego Sarabia, segundo favorito durante la semana. Es caballo que es mejor en pistas de hierba, alcanza mejor valor. Pero que ante los rivales de hoy, que no son excesivamente magníficos, digamos, debe de pelear la victoria. Dos veces el segundo ha sido en sus tres últimas carreras. Está en forma, y además sí le ponen anteojeras. Le ponen al Blinkers para centrar y galopar más cerquita de la punta. En las carreras de la pista de arena, es habitual que corren más rápido. Y favorece siempre a los caballos que galopan delante. El que viene de atrás para rematar, le cuesta mucho rematar en la recta final. Se nota que estamos en carnavales. Ahí tenemos a los más pequeños que vienen hoy disfrazados. Y a la vez que abrigados. Ahí tenemos el número 3, Lince, con la monta de Román Martín. El favorito, la semana pasada, corrió en esta pista también. Fue cuarto tras galopar toda la carrera en punta. La distancia de hoy, 1800 metros, es más ideal para él. La semana pasada galopó con 1600, hoy 200 metros más en esta pista de arena. Y con un lote pequeño reducido, solo de 5 participantes, es el rival a batir, Lince. Los comisarios de carreras, quedando a las órdenes del juez de salida ya, los 5 participantes de la primera... Ahí vemos, ya se hizo la bandera azul. Los 5 participantes a las órdenes del juez de salida. Está Lince, del Cosa, y los aficionados con la revista en la mano. Deseosos de que de comienzo ya esta carrera hay que comprobar si han acertado o no, han acertado con sus vueltos de apuestas. Y aquí tenemos los dividiendos a ganador. Lince, el número 3, es el favorito, cotiza 2 a 1. Dix, Lesio, mantilla 1 a 2,60. 3 y 1, Lince, Dix, Lesio, los dos favoritos para el público presente hoy en este hipódromo de la Zartuela. Falta por entrar el favorito. Los dos favoritos, tanto Dix, Lesio y tenemos el número 1, que es el segundo favorito en la taquillas. Tanto el número 1 como el número 3, Lince. Los dos favoritos, ese número 1 montado por Nicolás de Julián, el Gentleman, que el año pasado se proclamó campeón de España en el Gentleman. Número 1, Dix, Lesio, que será conducido por el Gentleman, Nicolás de Julián, con esos... Ahí tenemos, famicísimo, tiene pochicho años, Nicolás de Julián. Falta por entrar solo ese número 1, Lince, número 3, Lince, perdón. Entra Lince, cierra en el puertón trasero y todo preparado. La salida va a dársela a la cara ya esta primera carrera de la mañana. Todo está prácticamente dispuesto para que empiece el agadopar los cinco participantes. Se da la salida a la primera carrera, al premio Francisco Jocototo. 1.800 metros con cinco participantes. Se pone en punta el favorito, número 3. Mira el suyo aquí para atrás, el ritmo es despacito. Va lento, va lento, va lento. Tranquilidad de momento en esta primera carrera. Se pone al frente el número 3 de Lince. Le toma la grupa número 5 de Samsara por el interior, por la calle 1. Y en el número 4 de la gobernadora de amarillo por los caribes centrales, el número 2 del Cosa. Y más abierto en la penúltima posición, el segundo favorito. Con la chaquetilla blanca y gorra azul, el número 1, Dixlesio. Comienza a girar la primera curva de las dos que constará en esta carrera. Se va Lince. Le sigue Samsara. Abre en hueco. Tres cuerpos. Ahí ahora ya hay derroto entre los dos primeros y el tercero. Primero, Lince. Segundo, Samsara. Tercero del Cosa. Cuarto, Dixlesio. De blanco y azul por el exterior. En quinta posición, el número 4, la gobernadora. Está a la mitad de la recta del río Manzanares. Se vuelve a reagrupar el grupo. De nuevo los cinco. Galapan de forma compacta. Conduce el grupo. El número 3, Lince, el favorito. Primero, Lince. Segundo lugar para Samsara. Tercero de amarillo del Cosa. Cuarto de blanco. El número 1, Dixlesio. La quinta posición para el número 4, la gobernadora. Entra en la curva del pardo. Últimos 800 metros. Primera posición para Lince. Ahora se aviva la carrera. Pega el tiro a Lince. Se va a Lince. Le sigue del Cosa. Le cuesta mantener el ritmo. El número 5 de Samsara. Por fuera ahora viene progresando de blanco el número 1, Dixlesio. Y detrás, la gobernadora. Mantilla 4 que cierra el grupo. Se queda Dixlesio. Se va a Lince. Tres cuerpos de ventaja para Lince cuando se presenta la recta final. Recta final. Últimos 400 metros. Lince primero. Segunda posición para Samsara. Tercero de Cosa. Quiere venir la gobernadora. Rebatando por fuera. Le cuesta a Dixlesio que no termina de rebasar. Se va a Lince de 4 de 5 cuerpos. Amplía su ventaja. La victoria es suya. Últimos 150 metros. Lince en primera posición. Remata ahora la gobernadora. Pasa en segunda. Primero Lince de paseo. Con facilidad y comunidad. Gran autoridad. La victoria de Lince por 10 o 11 cuerpos de ventaja. Ganó el número 3 Lince. Segundo número 4 la gobernadora. En tercer lugar número 5 Samsara. Ganó el favorito. No hubo sorpresa. Y se hizo la carrera de punta a punta. Sabiéndose superior. Le dejaron marcar un ritmo pausado. Mal favorecedor para él. Pegó el tiro a una falta de 800 metros. Y ahí decidió la carrera. En ese tirón en la curva. Donde se despegó de sus rivales. Y luego la recta. Demostró su superioridad. Caballo de clase. Caballo en su juventud. Disputaba los grandes premios de la milla. Hoy consigue el triunfo. Triunfo para el preparador Francisco Rodríguez. Para la chaquetilla de la cuadra Adelaide. Lince. Tercer triunfo en su historial. 23 carreras. 3 triunfos. La repetición. Salió por la calle 1. Con ese cajón número 1. Cogió los palos. Mira para atrás el jockey. Le dejaban hacer con tranquilidad. Supervisando el recorrido. Román Martín. Y en la curva. Se fue 2-3 cuerpos. Quiso atacar del cosa. Le faltó gas. Samsara aquí hizo una muy buena carrera. Siempre la grupa de Lince. Finalmente acaba tercera. Y ahí tenemos a Román como arreando. Se va con Lince. Buenas maneras las de Román. Hijo y nieto de grandes jockeys. No puede ser menos. Y ahí tenemos cómo gana. De lejos. Cuando un caballo gana por más de 11 cuerpos de ventaja. Si ya se llama la distancia de lejos. Bueno. Pues ha ganado de lejos. Lejos. Llegaron el segundo. La gobernadora. Y el tercero Samsara. Y el cuarto Dixlesio. Y tenemos la ficha del gentleman. Román Martín. Dos carreras. En 2013. Una victoria. Continúa así. Porcentaje de 50%. Sería inédito. Claro. Ahí tenemos a Román Martín. Regresando con Lince. Ganadores de esta primera carrera. Hay que apuntar para la Quintupe Plus. En la primera carrera. El número 3. La llego a número 5. Sansara. Cuarta posición. Caballo. Número. Foto Finis. Donde no hacía falta foto en esta ocasión casi. Porque el segundo hay que esperarle un buen rato. Y ahora ya sí. Aparece en el segundo el número 4. La gobernadora. Tercer lugar el número 5. Sansara. Cuarto. A medio cuerpo. Llegó el número 1. Dixlesio. Dixlesio. Ahí tenemos a los participantes. Ahora ya van a regresar hacia el recinto de Balanzas. Ahí tenemos el ganador. Y la repetición de su triunfo. Holgado. Con Omar de once. Cuatro de ventaja. La lucha por esa segunda posición. Entre Sansara. De rojo por dentro. Y de rojo y negro. Viene la gobernadora. Que finalmente en esos últimos 100 metros. Pasa a Sansara. Y consigue la segunda plaza. Imagen donde se aprecia nítidamente la distancia entre el primero y el segundo. Les damos el orden provisional de llegada de la primera carrera. El premio Francisco Jacotot. Ganó el INCE. Número 3. Con Román Martín. Segundo. La gobernadora. Mantilla 4. Con Cristina Huesa. Tercero. Sansara. Número 5. Con Gema Galvez. En cuarto lugar llegó Dixlesio. Número 1. Y la monta de Nicolás de Julián. Cuidado. Gracias.